La locura de perderte con el grupo rival 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 La locura que me está haciendo morir Porque lo sabes, te amo Y aquí me tienes enloqueciéndome por ti Sabes que hasta el otro día te compré un regalo Pero ya no me acordaba, vida mía, que hace tiempo te perdí Algo está pasando porque ya no soy el mismo Hago muchas cosas tontas para estar contigo Es la locura de perderte Es la locura de ya no saber de ti Me estoy volviendo tan loco Que hasta las lágrimas perdí Es la locura de perderte Es la locura que me está haciendo morir Porque lo sabes, te amo Y aquí me tienes enloqueciéndome por ti Es la locura de perderte Es la locura de ya no saber de ti Me estoy volviendo tan loco Que hasta las lágrimas perdí Es la locura de perderte Es la locura que me está haciendo morir Porque lo sabes, te amo Y aquí me tienes enloqueciéndome por ti Es la locura de perderte Es la locura de ya no saber de ti Me estoy volviendo tan loco Que hasta las lágrimas perdí Es la locura de perderte Es la locura que me está haciendo morir Porque lo sabes, te amo Y aquí me tienes enloqueciéndome por ti